Hola, hello. Hola. El día de hoy nos dirigimos a grabar el video de El Amor Chiquito. ¿Y qué creen? Me conseguí una bailarina profesional que la traigo exportada desde Dubai. Con ustedes, ni más ni menos que la maestra Lupilú. Y entonces, pues vamos rumbo al foro, justamente a lo de la grabación, a la grabación del video. Esto va a estar increíble. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Acompáñanos, por favor. Traigo a la maestra en chinga, en chinga, en chinga, ensayando y aprendiendo la coreografía. ¿Cómo te ha ido con ese asunto? Pues espero que muy bien. Muy bien. ¿Ya te la aprendiste? Ay, pues más o menos. Pues vamos a ver qué sucede. Bienvenidos al Detrás de Cámara, al making of de El Amor. Chiquito. Gracias. ¡Gracias! 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 Ahora, ¿quiere que igual haga la coreografía ética o si se la recuerda? Porque si quiere que él se ponga aquí y que igual haga... No, esta hermana me pone bien nerviosa Ok, y un paso atrás Ahí es Ahí Ahí es Ahí vez ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Para mí el participar en Amor Chiquito me encantó, me fascinó la idea y de veras que lo hago con mucho cariño, con mucho amor. Todo lo estoy haciendo con mucho amor para todos ustedes. Espero les guste porque lo estoy disfrutando. Bueno, desde el primer momento en que la escuché dije, ¡guau, me encantó! Y ya cuando me invitaron a participar, pues, bonito. Bueno, es que al principio, como yo nunca había hecho esto, es un poco difícil, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Venía muy mal de nervios, muy presionada, pero las personas que me están ayudando a hacer la coreografía, pues, me dan mucha tranquilidad y mucha seguridad y me siento muy bien. Hemos terminado ya el Amor Chiquito, acabado de nacer, ahora ya la maestra, el equipo recogiendo todo y ya nos vamos a comer algo porque es tarde y obviamente después de tanto ejercicio estamos hambrientos. Que qué, que quién sabe qué, que qué vamos a comer, la parada estratégica fue en Pozzolcani. Sí señores, estamos dándole duro al pozole, a la tostada y al chicharrón. ¡Suscríbete al canal! Oigan, pues, ¿qué creen que seguimos en esta onda del disfrute del deleite aún con el postre? ¡Ah, qué sabrosidad! Un pie de lode con su delicioso rompope, como debe de ser, y acompañado de una bolita de helado de vainilla. Y después de un largo día de trabajo, a descansar. Ya vamos a la casa, la verdad es que comimos delicioso, pero ya morimos de sueño. ¡Nos entró el mal del puerco! Ya queremos dormir. Oigan, esperamos hayan disfrutado este making of, que lo hayan pasado lindo, así como nosotros. ¿Tú qué tal? ¡Uy, muy maravilloso! Pues ya saben, como siempre, con mucho cariño, y ya saben lo que hay que hacer, mucho amor virtual, súper like, compártanlo, y por supuesto, suscríbanse al canal. ¡Nos veremos muy pronto! ¡Hasta pronto! ¡En un nuevo blogging!